Vuelve por todo lo alto el festival del ching tatachín dos mil veinticuatro este diecinueve de enero gran despedida de los negritos de guánuco vive la música danza cultura tradición y disfruta el locro totalmente gratis te esperamos desde las nueve de la mañana en el complejo deportivo de paucarbamba transmisión exclusiva de exitosa televisión no te lo pierdas organiza gobierno regional de guánuco